Ya se inicia la campaña electoral sobre la enmienda a la Constitución de la República. Sobre el particular también, los obispos nos pronunciamos en la exhortación. Vemos que, ciertamente, de acuerdo a la Constitución que tenemos del 99, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, realmente es ilícita esa enmienda. Ya el pueblo soberano fue consultado al respecto, ya en una ocasión dijo no. Y ahí están las normas constitucionales para establecer. Ya todo está atransado, todos los poderes han aprobado, los poderes públicos han aprobado la enmienda. Bueno, ahora comenzará una campaña que, simple y llanamente, se trata de decir, si quiero que las autoridades públicas, gobernadores, alcaldes, concejales, yo no sé hasta dónde llegó la amplitud de la enmienda, porque aparentemente no nombran a los concejales, y los concejales son electos por voluntad popular. De manera que, no sé si están incluidos. Total es que ya el pueblo escuchará ambas posiciones y decidirá en consonancia, el pueblo es sabio, el pueblo dirá sí o no, a esta propuesta de enmienda constitucional.